bueno pues carolina acá le va a mandar la preparación como se prepara el cañón tailandés listo rápidamente se lo voy a explicar primero le vas a colocar hierbas aromáticas o si no tiene hierbas aromáticas le puedes poner también listo ya después de agregado a eso le pones solamente un poco de mostaza si tienen mostaza y mucho mejor lo vas a atocar y ahí la salsa negra cualquier marca entre más barata mejor un poquitito nada más para que no te quede el cañón muy oscuro y no te vaya a quemar listo caro y por último vas a refrescar el cañón con aguardiente o vodka caro eso es todo lo dejas media hora y ahí te queda el cañón y ahí y ahí y ahí